Alfa Charlie, Hotel Papa Alfa Bravo, Alfa Bravo, Hotel Papa Hotel Papa, Hotel Papa, Alfa Charlie, un equipo para Botango A ver que modula Alfa Charlie, Echaza Alfa Charlie, en prueba de equipo, 1, 2, 3, 4, 5 Alfa Charlie, QSA, 1 barra 0, cambio Oye, CL, QSA, no tengo el Alfa Bravo, no tengo el Alfa Bravo, sino esta y tipo 18 horas, para que no salga el 61 de posada nuevamente hacia acá Ok, ahí lo llamamos, lo llamamos, y cualquier cosa te aviso Puede ser a todos, mantengo escucha Ok Alfa Bravo, Alfa Bravo, Hotel Papa Alfa Bravo, Alfa Bravo, Hotel Papa Atento Alfa Bravo, Alfa Bravo, Hotel Papa, Hotel Papa Alfa Bravo, Alfa Bravo, Tel Papa, Tel Papa Alfa Bravo, Alfa Bravo, Tel Papa, Tel Papa Tel Papa, Tel Papa, Tel Papa, Alfa Bravo, Alfa Bravo, adelante Sí, Bravo Tango, señor Bravo Tango ¿Hay requerimiento de Alfa Charlie? Quería cueseo con usted, acá Sí, adelante La estimativa, si puede ser, cambia Sí, estimamos Aeroparque para 19.35 19.35 Aeroparque Cuecele, señor, atento, por favor Alfa Bravo, Alfa Bravo, Alfa Bravo, Alfa Charlie Fuerte y Claro, por esta 19.35 19.35 Aeroparque Afirma Listo, Papa, listo, Papa Cuecele a todo, Hotel Papa, Alfa Charlie Fuerte y Claro, recibido Chau, chau, chau Cuecele a todo, Hotel Papa, alfa Tengo que ser, aquí está junto a la ciudad Cuecele a todo, Hotel Papa, cari Quieres, el Cuecele a todo, Hotel Papa, Cuecele a todo, Hotel Papa, Tengo que ser, aquí está listo, aquí está listo Cuecele a todo, Hotel Papa,